Yo adivino el palparejo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, con las horas de dolor Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor La quieta calle donde te codito, tuya es mi vida, tuyo es mi querer Bajo el burlón mirarte las estrellas que con indiferencia pueden volver Por el mes, por la frente marchita, a la nieve del tiempo platearon mis pies Sentí que es un sombro la vida, que veinte años no estaba, que me brilla mirada Errante en la sombra, te busca y te nombra vivir Con el alma cerrada a un dulce recuerdo que yo Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar Y aunque lo olvido, que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón Volver Volver Con la frente marchita, a la nieve del tiempo platearon mis pies Sentí que es un sombro la vida Que veinte años no estaba, que me brilla mirada Errante en la sombra, te busca y te nombra Vivir Vivir Con el alma cerrada a un dulce recuerdo Que yo otra vez En la casa En la casa En la casa En la casa